hola como están amigos del canal del perro ideal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy ya estamos aquí trabajando con una de las cachorritas estamos ya pues comenzando con el proceso collar y correa obviamente ella es la primera vez de verdad que le pongo un collarcito y siente correa por lo que es importante pues asociarlas de una manera que sea positiva pero para poder lograr primero que el perro entienda esto tenemos que condicionar al cachorro a una señal a un estímulo que le trae algo algún beneficio en este caso es la palabra si en inglés no la quiero decir porque si no tengo que darle y si la digo bueno les muestro bien sé cómo ya levanta la carita y sea ahí viene el premio exacto entonces eso es lo primero que tengo que hacer condicionarlo cargar el nombre o la palabra en este caso que le trae un beneficio al perro esto para que para que empecemos a liberar premios como una consecuencia de la conducta por lo cual tenemos que también seguir trabajando con dos cuestiones importantes una es la motivación sí y la otra es la técnica la técnica vamos a tratar de trabajar con luring que es el seguimiento de la mano yo por ejemplo aquí tengo unos premios los voy a mostrar sin unos pedacitos de comida en los cuales pues el perrito o la perrita va a intentar seguir eso se llama luring si por ejemplo lo va a mostrar acá ahí va esto es el luring voy guiando al perrito para que mediante el seguimiento de la mano se vaya digamos vaya recibiendo el alimento y pues obviamente se va a poner contento sabe que es una situación que le trae un beneficio y pues tío está bueno no para el perro hacer esto y para nosotros pues vamos pues ahora sí que guiándolo hacia una conducta que específicamente queremos formar y ahí viene la segunda parte que es el shaping o el modelado en el modelado vamos a ir buscando mediante el luring las posiciones que más adelante tendrán un nombre sí y serán una conducta que el perro pues ya digamos sabrá porque vamos a entrenar sus reflejos sus movimientos biomecánicos guiarlos hacia eso porque no es digamos de una manera normal o natural el hecho de que yo le pida el echado el sentado es así el perro lo aprende pero no es algo natural entonces voy a guiarlo a través del luring y a través del shaping para que el perro me dé esa conducta ok entonces por ejemplo vamos a trabajar luring y shaping con esta cachorra si esto es luring y por ejemplo cuando me detengo voy a hacer el shaping que es pues básicamente que busque el sentado después el echado cada vez que ella se echa o hace alguna conducta que yo quiero le digo good es un marcador le levanto en pie hacemos estos tres pasos sentado y después el echado pero no le pongo una palabra no le doy un comando simplemente a través del luring y del shaping pues voy fomentando que el cachorro vaya recordando esos movimientos y de esa manera dentro de un paro de semanas el perro va a saber perfectamente qué significa el movimiento de la mano también hay un desvanecimiento gradual del luring y del shaping pero en esta primera instancia pues el cachorro tiene que aprender todo eso segundo el tema de la motivación es muy importante los motivadores que utilicemos porque el cachorro no va a hacer las cosas porque si debemos de tener ya sea un juguete o en este caso estoy utilizando comida para poder motivarlo e incentivarlo a hacer o generar una conducta entonces si no tienes algo que realmente le interesa al cachorro es muy difícil que el perro lo haga así que muy atentos a eso ok ya que tenemos al cachorro aquí instalado ya esperando por ejemplo cuando yo les voy a dar de comer si quieren que haga un video mostrándoles el tema de la comida con los cachorros yo lo que hago es esto y busco que me miren yes y les digo yes y cuando les digo yes suelto la comida una lluvia de comida que vamos a hacer luring entonces es muy importante esos sonidos que vayamos pues introduciendo y ligando vinculando a ellos para que nos empiecen a responder ahora veamos el tema de la correa y el collar para ellos realmente no es algo que sea pues fácil el hecho de sentir esa presión no es natural para ellos así es que nosotros tenemos que incentivar esa presión y vincularla con algo que sea positivo para el perro porque a lo contrario se va a empacar y es lo que toda la gente me dice oye mi perro se empaca, se tira, no quiere caminar, tengo que jalarlo y pues realmente es porque no se hace todo este trabajo es así, es simple entonces si yo empiezo por ejemplo a generar un poquito de tensión ahí yes simplemente marco ok hago, genero tensión y después pues marco esa palabra y el perro va a venir hacia mí ok entonces vamos a descuidarnos fíjense que yo en ningún momento pues genero tensión ahí va la tensión me aparece en este momento yes simplemente es muy poquito lo que yo tengo que tensionar inmediatamente que el perro siente eso y me mira viene la palabra yes si, así que esa palabra díganla solamente cuando vayan a trabajar si, no, no la quemen es muy importante eso no le digan yes, 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 yes porque el perro se quema ok entonces vamos a verlo de nuevo el perro está distraído cerré todo esto es lo normal está dentro del presupuesto yes muy bien muy bien eso es entonces esta información ellos la van recopilando van aprendiendo de todas estas experiencias y de estas situaciones para que pues más adelante pues el perrito sepa que es lo que tiene que hacer por ejemplo ahí lo saco yes ok hacemos el junto y ahí vamos formando fíjense good good yes good y para liberarlo le voy a decir libre y le doy un premio entonces amigos este es el proceso de trabajo con el collar y la correa hay que enseñarles a recibir un poquito de presión pero en cuanto ellos se den cuenta de que tienen la manera de liberarlo hay que reforzarlo es así good y ahí vamos yes y seguimos trabajando así que amigos bueno espero que les haya gustado este video aquí con la rojita nos vemos en un próximo hasta pronto chau chau eso